¿Quién será la más llevadera? ¿Quién será la más amigable de todas las representantes de cada uno de los sectores en esta noche? ¿Quién será? ¿Quién será? Por ahí dicen ustedes los caballeros que nosotras las mujeres somos complicadas. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Quién entiende a las mujeres? Ustedes, los hombres. Vamos a entregar esta noche entonces el premio a la señorita Amistad. Entrega el premio la diputada Sandra Salgado García. Y el premio a la señorita Amistad esta noche es... La representante del barrio San Nicolás, señorita Marisa Concepción Vázquez. Premio a la señorita Amistad. Entrega la diputada Sandra Salgado García. Felicidades. Y bueno, tenemos más premios.